Música Vamos a reventar el entrenamiento Estamos regiéndose por la mañana, segunda vez que repetimos aquí en Praga al gimnasio Vamos a meterle banca, remo Y me gustaría meterle un poco pierna Mi hermano que es un pussy no quiere entrenar la pierna hoy Así que a ver que hacemos, pero vamos Algo de entrenamiento de pierna quiero hacer Para calentar todo y reventarlo todo Ya os digo, mirad un gym cerca cuando vayáis de vacaciones Mirad un sitio donde podáis entrenar Y donde podáis al menos congestionar un poco los músculos Para que aunque estéis de vacaciones No dejéis los músculos totalmente relajados Y me metáis un poco de actividad y un poco de caña Así que nada, estamos en Presbancayá Me estoy oído muy fuerte con 80 Así que seguramente me suba 90 horas A ver que tal me siento y cuantas puedo hacer Y luego ya pasamos a espalda y ya haremos un poco de hombro Un poco de falde, remo Y un poco de pierna Música 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 Pero bueno, aquí como veis Mi look turista Ya sabéis Anticarteristas, no nos pueden robar, así imposible Hay que ser el perro antes de guapo Así que, lo que toca Y nada, nos han metido como en el castillo, que es que al parecer Hemos tenido que pasar un control de seguridad Esto es el aeropuerto, para entrar en la zona Del castillo, que es como que es toda Una base de seguridad Una base del castillo, digamos en sí Que ocupa toda la montaña, todo el monte Y eso, hemos tenido que entrar por un pase de seguridad Y nada, es como una especie de ciudad Dentro del mismo castillo, me recuerda mucho a Troya Vamos a seguir pasando el día por aquí Y luego nos moveremos a esta zona Pero por lo general, muy guay esta zona Muy recomendable, porque además es gratuita No tienes que pagar entrada, así que Yo que vosotros os vendría Vale, no sé si lo estáis viendo chicos Pero ahí está la bandera de la República Checa, ¿vale? Eso quiere decir que todo este establecimiento de aquí Es la casa del presidente O sea, no solo esto es un sitio emblemático Porque es el castillo más grande de Europa Sino que encima aquí es donde vive el presidente Y fijaros, o sea, la choza que tiene el tío Acojonante Ya se ha quejado el guía turístico ayer Tiene mucha cara y no sé qué Pero es que fijaros qué realeza O sea, parece esto de la edad media Acojonante Todo esto es casa del presidente Wow Lo dicho chicos Fijaros Praga de las ciudades más bonitas de las que está en mi vida, tío Súper bonita, tío Súper chula Qué pasada Sí, fijaros todos los edificios Wow Vale, vamos a comer Y mirad Qué sitio más Guay Es como una cueva Es como las catedrales que hemos estado visitando ahora Como las catedrales que hemos estado visitando ahora Pero en forma de restaurante Y así que vamos a comer A ver qué tal la comida Pero bueno Ya más o menos hemos visto Como es la comida checa Está bastante buena Así que a ver Este sitio es una de frauda Chicos, la verdad que una de las cosas que más me preguntáis mucho Y la verdad es que una de las que más me preguntáis Es acerca de la productividad Y sobre todo me preguntáis sobre la productividad en diferentes momentos de mi vida Que vosotros también os sentís identificados Uno de ellos, por ejemplo Es ahora en vacaciones Sergio, tío ¿Cómo estás haciendo para ser productivo en las vacaciones? ¿Cómo has tenido tus proyectos? ¿Lo has dejado de lado? ¿Simplemente has desconectado Simplemente para pasar aquí los días Sin hacer nada más? Los que habéis estado atentos por mi Instagram Habéis visto más o menos mi estilo de vida Si no me seguís en Instagram La verdad es que no sé qué estáis haciendo Porque estáis poniendo tips diarios Sobre productividad Sobre rutina Sobre qué hago con mi vida Sobre qué está pasando con todo Todo lo relacionado con mi rutina y mi vida Y chicos Lo que os digo siempre La productividad depende de la actitud de cada uno La actitud es algo trascendental Importantísimo Y sobre todo en temas tan importantes como es este Cuando tú tienes un objetivo súper grande Al final vas a querer estar siempre trabajando en él Y bien estés fuera de casa Estés en el trabajo Estés durmiendo Estás en cualquier lado Vas a querer seguir avanzando en ese proyecto Evidentemente son muy importantes los días de descanso Y son muy importantes los días de desconexión Etapas de no hacer nada De ser menos productivo De tomarte vacaciones Pero en mi caso, por ejemplo Es algo que me hace tan feliz Me hace tan feliz el proceso Para conseguir mis objetivos Que no puedo parar A no hacer nada en seis días ¿Vale? Entonces Estas vacaciones de Praga ¿Qué he hecho? Estas vacaciones que he estado en Praga En estos vídeos Que si no os habéis visto Por cierto Tienes en las tarjetas o en mi canal ¿Qué he hecho, chicos? Lo que he hecho ha sido en mi mochila En lo que es... En mi mochila Me he traído el portátil Me he traído el móvil Los cascos Bueno, el móvil Evidentemente me lo he traído Evidentemente como todo el mundo Los cargadores Todo Me he traído todo Básicamente para que la distancia de mi casa Sea lo menos dolorosa posible ¿En qué sentido? Aquí como podéis ver Estoy editando uno de los vídeos Que grabé en Praga Que es el de los gimnasios El de mi historia saludable de vacaciones Y la verdad es que Siempre se puede sacar tiempo Hoy, por ejemplo, he estado He hecho más de 25.000 pasos Creo que he hecho Voy a mirarlos Aquí como veis he hecho 20.000 pasos ¿Vale? Hoy solo He estado con mi familia Hemos ido andando Hemos visitado diferentes zonas de Praga Hemos hecho turismo Y por la mañana además hemos entrenado Como lo habéis visto en el blog Entonces Digamos que he hecho mi parada de vacaciones Pero así Se puede ser productivo Por la mañana, por ejemplo Podríamos habernos quedado durmiendo Hasta las 10 de la mañana ¿Pero qué hemos hecho? Nos hemos despertado pronto A las 7 de la mañana Para que nos diera tiempo de entrenar Y luego después Comenzar el día con nuestros padres Después Ahora por la noche Ya hemos dejado hacer todas las actividades de turismo De relajación De visitar otras ciudades Y entonces ¿Qué hacemos ahora? Nos podemos a trabajar A editar un poco Contestar emails Porque al final siempre hay tiempo Al final Si vosotros os organizáis los días Y veis hora por hora Que hacéis en cada momento Os dais cuenta de que hay un montón de horas Que estáis admirando el móvil Haciendo el vago Viendo la tele Si movierais a lo mejor Cosas del lugar O si realmente os enfocáis En las cosas que queréis hacer En cada momento Al 100% Tendréis muchas horas libres Para poder estar trabajando En esos proyectos que tenéis en mente Así que Sergio ¿Cómo estás haciendo para ser productivo? Teniendo la actitud Organizándome Y siempre buscando Bucos libres Para hacer Primero la vida más cómoda Llevándote portátil Llevándote todas tus herramientas de trabajo Al sitio donde estés Y segundo Estando predispuesto a trabajar Estando predispuesto a seguir luchando Estando predispuesto A seguir avanzando en tus proyectos Así que eso chicos Ahora vamos a acabar el día ya Son las 9 o algo así Cerraremos ahora Y ya cerraremos el día Mañana es el último día aquí en Praga Porque el siguiente ya Duermo aquí Y por la mañana Ya me tengo que ir a España Así que eso Están siendo unas vacaciones súper chulas Están siendo unas vacaciones Las cuales me está gustando mucho Porque me uno mucho con mi familia Estamos todos pasando un buen rato Conocemos otras ciudades Otras culturas Y la verdad es que me encanta todo esto Nada chicos Vamos a seguir trabajando Cenamos Y ya despedimos en Loha ¡Y la verdad es que metaa! ¡Chau! 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 ¡Gracias!